Este en directo, mira. Oye, ¿qué onda está mi servidor de Minecraft? No, deberíamos invitarla. Nice to meet you. Va a decir, nice to meet you. Y la chica así, en latino, un papi. Hola, buenas noches. No sé si eres papi o mami, pero de verdad me imagino. Tú dijiste así, ay, nice to meet you. Así no me lo voy a poner. Buenas noches, señorita. Gracias, Jesús. Hola, ¿cómo estás? ¡Ay! Hola, buenas noches, señorita. Noches, ¿cómo estás? Tóxico, ¿cómo estás? Tóxico, me dice. ¿Qué pasó? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué está jugando? Un café, un pan. ¿Qué está jugando? No me acostumbré a que tenga el username de El Saint. A ver, comparte a los tips, ¿cómo? ¿Qué está jugando? O sea, sí que está jugando Minecraft. Ay, 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 ya está, ya está, ya está.